Música Oiga hombre, 64ta versión feria de Tuluá Y este caballito como se llama? Esta se llama Bárbara Bárbara? Si señor, una yegua Como le parece que en Tuluá teníamos una señora Llamaba Bárbara de Cataño Si, muy brava Y usted que le pasa, esperate ahorita que hablamos pues Me está pidiendo que hablar Si, si, si Bárbara Oiga hermano, de donde viene? De Cali Bendito sea mi Dios De una pesebrera en Jamundí De Brisas del Lago Cuanto año tiene San Melito? 5 años Bendito sea mi Dios Si, que me cuenta ole Que si, que está bien Ya toma agüita? Si señor Si, que también toma agüita Si señor Y le dices concentradito y todo eso? Si, claro, claro Que cuidarlas Ay amasita Y usted esta que me muerde Ella quiere hablar conmigo ole Y usted porque me va a morder? Vea pues Usted porque me va a morder Cuénteme a ver Como le llaman Este macho llama Es alquilado Yo no le pregunté el nombre ¿Es un machole? Es macho, si Yo cada año que vengo Alquilo Yo pensé que No es un caballo Es un macho O un caballo No llego Pues caballo Caballo capón O sea que no ha tenido Hijo nunca? No Que lo demasiado Verraco Le quitan los huevos Virgen Santísima del Carmen No diga que le quitaron los huevos Por verdad Ay hermano Usted me iba a morder ahorita ¿Por qué? ¿Qué le importa? Usted sabe que es así, no? Ya me dijo ese hombre Tiene que conocer de eso, claro No me joda la vida Vaya Bueno, ahí nos vemos hermano Suelta Cada año lo veo usted Aquí en esto, usted Ya me conoces Hasta por eso Así mismo es Adiósito Adiósito Que esté muy bien Bueno Oiga pues Bendito sea el señor ¿Cómo me le va? Oiga, me este le quito Esta cuestión Vea ¿Qué es eso? Ah, una hojita Una hojita La hoja de Tulúa La cosa más hermosa Tulúa es la señora Corazón del Valle ¿Cierto? Corazón del Valle Una ciudad muy bonita Muy alegre Y de una familia Son como muy familiarizados Todos ¿De dónde viene su merced? De Jamundí Valle De Jamundí ¿Y qué es? ¿Qué hay en Jamundí Para mostrarle a Colombia? Jamundí tiene muchos proyectos De vivienda Es una ciudad muy turística Tiene buenos ríos Buen ambiente Se respira un aire puro Y estamos aquí en Tulúa Porque Tulúa enamora Gracias ¿Y cuándo me invita a Jamundí? Cuando quiera Vaya Por allá a la orden ¿Y qué se comió allá? De todo Como toda comida de bayuna Gracias Sancocho Sancocho Fríjoles De todo ¿Y cómo se llama la nemelita? Se llama princesa Princesa ¿Cómo me le va? Ole Usted está muy hermosa Por Dios ¿Qué me cuenta de nuevo? No se va a comer el micrófono Porque entonces ¿Cómo hago yo para hablar? Se me va a comer el micrófono Gracias Que esté bien Niña Que Dios la bendiga Oye Adiósito pues Miren la feria de Tulúa Miren esta muchachita Tan bonita No se me vaya No se me vaya Pues Vea ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo me le va? Ha estado hablando Por celular Bendito sea el nombre de Dios ¡Ave María! ¿Qué más hermano? ¿Qué va a su merced? Ve La gente está deprisa Venga hermano ¿Cómo me le ha ido? ¿Pues bien o no? Bien o no ¿Cómo se llama el galmito? Sí, caballo Se llama Cojudo ¿De dónde? De aquí de Tulúa ¿De dónde? No, esa de aquí Aquí no más cerquita La muchacha me tiró el caballo encima ¿Qué más? Bueno, está después Que te están llamando ya ¿Cómo me le va a meter con los m? No es María ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo me le ha ido? Muy bien ¿Cómo se llama a su caballito mujer? Él se llama Arón Arón Bendito sea Dios Pero no es m, vaya su merced Venga, sigamos hablando Vea, hombre Sigamos hablando Ay, mamacita No me voy a despichar No me voy a despichar Los dedos ¿Usted qué ha hecho, mamacita? Muy bien A disfrutar la cabalgata de Tulúa ¿De dónde viene? De aquí de Tulúa Más tulueña que el pandeón Claro Tulueña total Más tulueña que el pandeón Más que el pandeón Y el champú ¿Cómo se llama a este muchachito? Arón Oye, Arón ¿Cómo te ha ido? Vea, bendita a mi Dios Él está como enojado ¿Por qué? Ya se fue ¿Me hace un favor? Venga, venga No se me va todavía Que Dios la bendiga Muchas gracias Igualmente Vea, esto es Encuentro Ay, es que encuentro Con la palabra Este Luro Producciones Es la posibilidad No de cerca, hermano ¿Y usted cómo me le va? Pues cuéntenme Bien, buenas tardes ¿Cómo van? Bien, gracias al señor En esta cabalgata Sextagésima cuarta versión Cabalgata de Tulúa Sí, señor Y muy buenas Como todos los años ¿Cómo le parece Que la historia de la feria Es más hermosa, hermano? ¿De dónde arrancó La primera cabalgata? No, ¿dónde? De donde era El pabellón de carnes Sí Hace, desde que mataron A Gaitán Antesito de eso ¿Cómo así? Y ahí arrancó ¿Cómo le parece? Ah, bueno Vale, pues lo voy dejando Amiguito, muchas gracias Hasta luego ¿Va a comer por león Con aguacate o no? Arrime, arrime A la panería Subiendo a la marina No puedo Se ocurre Ay, no vemos, hermano Bueno, bueno Que esté bien Chao Bendito Claro, allá en Iberia Acá arriba Arribita Por ahí Ves, se me olvidó De aquí para arriba Mejor dicho Vamos de este señor A ver qué me dice Venga, hermano No se me vaya Venga, venga Un momentico Allá, masita No se me vaya Por qué ¿Cómo me le va? Bien, gracias ¿De dónde viene, mami? Cali ¿Y cómo se llama usted? Fabiana Fabiana y su caballito Silueta ¿Cómo? Silueta Silueta es muy hermosa Jagego a su merced Y tienen un criadero Muy lindo Sí, en la cumbre Gracias Bueno, que una bendiga Es que todo el mundo Está deprisa Ole, no me va a atropellar Al camarón Hermano ¿Cómo le parece? Venga, pues Excelente Contento en esta cabalgata ¿De dónde viene usted? De Cali ¿Y cómo lleva su caballito? Emperador Emperador, oiga pues Emperador romano ¿Qué? Eh, eh Nos vemos, hermano Allá lo llamaron para allá Sigamos Oiga, hombre ¿Cómo me le ha ido, pues? ¿Bien o no? Bien, sí, señor ¿Cómo lleva el animalito? Él se llama Granodioro ¿Y su merced? José Cortés José Cortés ¿De dónde viene Granodioro? De Palmira Valle ¿De Palmira V? De Palmira V, sí Manejando los caballitos Aquí haciendo la compañía A los de A los tulueños ¿Vos también sos palmirano, eh? Sí, señor Orlando Cortés Soy el hijo del señor Bendito a mi Dios Oiga, hombre Somos más palmiranos Que un pandebono No, no Claro que sí ¿Qué se ven palmiranos? Pizza y pandebono Pizza y pandebono Delicioso Este hombre le está haciendo publicidad A su pizzería ¿Cómo le ocurre, hermano? ¿Cómo lleva el caballito? Eh, se llama el mono El mono ¿El mono come pizzer? Bastante Disfrute la feria de tulue, hermano Gracias, señor Muy amable Que yo lo bendiga, pues Esto es Esto es Teneroproducciones La cabalgata Sextagésima Cuarta versión Mira tan hermosa esta niña Bendita ¿Cómo le va, bebita? ¿Bien o no? Bien, gracias ¿Y usted? Bien, muy amable Mamita ¿Cómo le llamó a usted, mi amor? Dulce María Dulce María ¿Y de dónde viene? De Cali Ay, señor ¿Y cómo le llama el caballito? Tequila ¿Cómo? Tequila Tequila, ole ¿Y esta muchachita tomando tequila Toda hora acá está ranchera y todo eso? Sí, ya casi Mi amor, que Dios la bendiga, oye Lo mismo ¿De dónde es que viene, mi amor? De Cali De Cali ¿Cómo te...? Yo lo tengo en Palmira Yo pensé que debía conocer en Palmira A ver La escuela fue en Cali Que usted la bendiga Ahí nos vemos Vea Sextagésima Uy, venga, su mercedita No se me vaya, su mercedita No se me vaya Tan hermoso ese caballito, ole Gracias ¿Cómo se llama esta raza de caballo? Él se llama Divino Rostro De Medellín Es un trochador galopero ¿Trochador galopero? Oiga pues ¿Y cuántos años tiene? Cinco años Cinco añitos ¿Y ya es casado y todo eso? Sí Casado ¿Y la novia es muy bonita? Sí Dile a él que es el dueño Venga hermano, venga, venga Venga que me está poniendo una queja De su caballo acá Que es que este caballito Es más que para qué Que tiene más mujeres que un diablo Sí, sí, sí Oiga, este también dijo ¿Por qué usted está acá? Es un demasiado enamorado Demasiado enamorado ¿Y cuántos hijitos tiene, ole? Tiene ya seis hijitos Vea que tiene seis hijitos ¿Y las mujeres son muy boniticas o qué? No te vas, ole ¿Las mujeres son boniticas o no? Son hermosas, son hermosas, mi señor ¿Y cuánto las traes o qué? Ahí andan las mujeres Venga, ya me estaba diciendo Que por ahí andan Y usted Más tarde Más tarde Más tarde hablamos pues Pero pues Es que ¿Ya le di agüita o no? Sí, ya le di agüita Oiga que ya le di agüita Uy, usted es muy escandaloso hermano Vea, se parece cantante Cantante de rancheras Otra ranchanita Ahí nos vemos hermano Bueno, hasta luego Que sea muy bien ¡No me digas ya pues! Esto es Teluro Producciones Y por supuesto La 64ta versión Feria de Tuluá Con la cabalgata Maravillosa Bueno, ya le di agüita Bueno, ya le di agüita CC por Antarctica Films Argentina